Muy buenas tardes amigos de Perú 21 TV, mi nombre es Mayra Calderón y los voy a acompañar en los siguientes minutos. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha dado un reporte de 131 feminicidios el año pasado. El último domingo el debate de los candidatos a la presidencia, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, se habló de cómo abordarían ambos esta problemática que se vive en carne propia en las mujeres del país. Por un lado, la candidata Keiko Fujimori proponía realizar casas de refugio para acoger a aquellas víctimas de violencia familiar, capacitarlas y darles un sostén económico. Por el otro lado, no hemos escuchado propuestas concretas, pero lo que sí hemos escuchado en los últimos días han sido expresiones desatinadas respecto al rol de la mujer. Y sobre este tema vamos a analizarlo con Marisol Perestello, exministra de Justicia. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mayra? Muchas gracias. Antes de empezar la entrevista, quiero que nos acompañe a ver un video donde el candidato Pedro Castillo de Perú Libre ayer, en su paso por Juliaca, dijo que los feminicidios son producto del, exactamente así lo dijo, de la ansiosidad que genera el Estado. Vamos a verlo. Por ejemplo, en Puno es un tema de bastante agresión a las mujeres, hay muchas niñas embarazadas de nueve años incluso. El enfoque de género fue gran ausente en el debate. ¿Qué propuestas tiene usted en referencia para este sector? Esta es una alternativa para terminar con ese tipo de discriminaciones. ¿Por qué? Porque los gobiernos no impulsan el desarrollo de estos espacios. Imagínese a la juventud dedicándose a la ganadería. Imagínese a la juventud industrializando la leche. Imagínese a las damas y a las niñas y a las señoritas dedicándose a este tipo de desarrollo, a la ganadería. ¿En concreto con el maltrato hacia las mujeres? Porque los feminicidios es producto de la ociosidad que genera el mismo Estado, la desocupación, la delincuencia. Si generamos desarrollo, atraemos a la juventud, la sacamos de la ciudades, impulsando el desarrollo. ¿Qué pasaría en el Ministerio de la Mujer en su sector? Bueno, hay que impulsar. La mujer se tiene que impulsar, pero que ya no está en la oficina. Hay que darle grandes proyectos. Que salgan a la ciudad, que salgan a las regiones. El día de ayer... Pero esas no son las únicas expresiones que se han vendido dando de parte del candidato Castillo hasta el momento. Vamos a ver el siguiente video donde él está siendo entrevistado por una radio en una provincia. Para nosotros eso es importante. Es totalmente fundamental y estamos convencidos. Lo habla y le habla un profesor que trabaja. Que lo vive. Que lo vive, ¿no? Entonces creemos importante que hay que abrir estos espacios y priorizar la educación. Vamos a trabajar primeramente por la educación, segundo por la educación, tercero por la educación. No se puede permitir, por ejemplo, que más de dos millones de compatriotas hoy en día están en condiciones de analfabetos, como se dice, ¿no? Yo, por ejemplo, en primer grado, como maestro de primaria, puedo matricular 20 alumnos. Pero esos 20 alumnos no terminan la primaria. Pueden terminar 16 alumnos. Esos 16 alumnos van a la secundaria, van todos. ¿Cuántos terminan? 13 o 12 alumnos. Terminan 13. De esos 13 alumnos que terminan la secundaria, ¿cuántos pueden ir a una academia? Van 5. Van 5. No van todos. De los 5 que van a la academia, ¿cuántos ingresan a la universidad? Ingresan 2. De esos 2, ¿cuántos terminan? Bueno, que terminen los 2. Estos 2, cuando el Estado le otorga un título a nombre de la Nación, el profesional egresado de la universidad tiene que salir con su título en la mano, en su brazo, a mendigar un trabajo. A buscar un trabajo. A buscar un trabajo. Y los 18 alumnos que tenía, de los 20 que matriculó, ¿dónde quedan? ¿Acaso no abandonan su tierra, su familia? ¿Acaso no abandonan su casa y vienen a las grandes ciudades a formar parte de los cinturones de pobreza? ¿Acaso sus hijas, nuestras hijas, nuestras propias alumnas, no salen a partir de las 11, 12 de la noche a las grandes ciudades a prostituirse? Esa última parte, nuestras hijas, nuestras niñas, nuestras adolescentes, no salen a partir de las 11 de la noche a prostituirse. Esa última frase también la volvió a repetir, pero en un mítin. Vamos a verlo. ¿Acaso nuestras hijas, nuestras alumnas, no van a las 2, 11 de la noche a las grandes ciudades a prostituirse? Ex-ministra, es lamentable que en medio de tanto dolor de familias, donde madres están siendo asesinadas, donde se registran estas cifras por parte del Ministerio de la Mujer y también del Ministerio Público, es necesario ahora emplear políticas que sí combatan el feminicidio. ¿Cómo usted ve estas expresiones? Son expresiones típicas de un machismo. Esto es una estructura patriarcal, típica. Y lo grave es que el señor Castillo es profesor, es decir, participa en los procesos formativos de los niños, niñas y adolescentes. Y creo que no es consciente que en el Perú, solo en el último año, se han documentado 132 feminicidios. Si la cifra oscura, que es la falta de denuncia, que se ha, digamos, incrementado con el COVID, porque lo que ha hecho esto es empoderar en el silencio al violente, que a veces el padre, que es el esposo, que es la pareja, el conviviente. Entonces, que una persona que aspira a la presidencia, que además es profesor, piense que porque tiene su mamá no es machista, o que piense que las niñas salen a prostituirse, como si el problema de la, primero, el problema de la explotación sexual fuera un problema solo de niñas, sino de niñas y niños. Que no se dé cuenta que la mujer se encuentra en una situación de desventaja con relación al hombre, y que eso está además escrito en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2021, que establece obligaciones específicas para el Estado para revertir esa situación de desventaja estructural que las mujeres tenemos frente a los hombres en el Perú. La mitad de la población peruana, poco más, somos. También está documentado que en el 2006, según cifras de la OMS, después de Bangladesh y Etiopía, en Perú hubo el país con una tasa más alta de nuestra familia, violencia contra la mujer. Es grave que él no entienda que se necesita combatir estructura patriarcal, y no lo entiende porque él tiene una estructura mental patriarcal. Él y su partido, esto es una cosa que se repite en él, en ella, en Dina Boluarte, que tiene denuncias por violentar a una mujer trans, y que también tiene un vicepresidente que dice que se tuvo que cubrir la cuota de género, y que por eso es que hay tan mala representación. Entonces, en realidad, es una conducta machista, es una conducta que no se puede aceptar en un candidato y que no admite ninguna justificación. Ya lo último, somos un país, pues, que somos, porque somos ociosos, hay feminicidios, significa que además no entiende que hay una transversalidad en todos los sectores económicos del país en la violencia. No es un problema de cuánta plata ingresa a tu hogar, es un problema de estructura mental, de sentimiento de superioridad, que hace que la mujer no participe en la toma de decisiones en el hogar, que la mujer no reciba el mismo sueldo aunque haga el mismo trabajo, que la mujer no tenga las mismas posibilidades de acceso a la educación que al hombre. Claro, no todas estamos en esa situación, no es mi caso. Yo soy una mujer privilegiada, he tenido muchas oportunidades y las agradezco, pero uno no escoge dónde nace, uno escoge por quién lucha. Y claramente, la lucha de hombres y mujeres para que seamos iguales es una lucha que no admite, que no debería dar tregua. Es una vergüenza que un candidato a la presidencia que está a punto de enfrentar una segunda vuelta, que además es profesor, no tenga claridad conceptual y que no entienda que el problema del machismo es un problema que no solo está prohibido por los temas de discriminación, sino que además es la causa, gran parte de la violencia que viene en cadena en nuestro país. Mira, en la cárcel, seis de cada diez de los privados de libertad según el censo del 2016, viven hogares con violencia familiar. Es decir, la violencia que se genera contra la mujer termina impactando en la conducta de hombres y mujeres con relación a su posible incidencia o comisión de actos que son considerados delitos. Pero bueno, eso es parte de las inconsistencias que tiene su candidatura. En una de las más graves perspectivas, ¿no? Porque no saber economía para un profesor es un tema complicado, pero puede, por supuesto, rodearse de un equipo de gente que lo haga. Pero no tener claro que hay una política de igualdad de género que ha costado implementar. Ha sido el origen, de hecho, de que el gabinete se ha pedido una cuestión de confianza y que ha recibido de parte de la candidata Fujimori en el debate del domingo respaldo, cosa que yo quiero reconocer, agradecer y felicitar. Por fin, la igualdad de género, por fin se ha respaldado y se ha asegurado para fortalecer la carrera pública magisterial, respetando la meritocracia y por fin se ha señalado que vamos a fortalecer la labor de la SUNEDU con los correctivos que vamos a implementar, porque no se requieren más universidades, se requieren mejores universidades y mayor acceso en condiciones de seguridad a todos los hombres y mujeres en nuestro país. Lo más preocupante también es que parece que el candidato Castillo no está reconociendo que las madres solteras tienen un rol preponderante también en la economía del país. Muchas son separadas, muchas sacan a sus hijos adelante y son las que se consiguen el dinero para poder darles de comer a sus hijos. Y en este último debate, donde lo hemos podido escuchar, él solamente considera, y lo dijo así de manera textual, hay que pensar en los hombres que paran la olla en el país, en los que ponen los manteles en el país, la agricultura está totalmente abandonada, etc, etc, etc. Pero esta es una conducta que viene siendo reiterativa, no está siendo contemplada como una problemática real. ¿Corre riesgo que si el candidato Castillo llega al poder, este enfoque de género, todo lo que se ha avanzado hasta el momento, ¿corre riesgo? Sin duda tenemos un montón de amenazas con relación a los avances que han habido en los temas de igualdad de hombres y mujeres, de igualdad de género, de enfoque de género, pero hay una comprensión de lo que esto significa, o sea, la falta de claridad de qué cosa supone en términos de acción del Estado. Y en términos de acción del Estado, en términos de derechos, supone generar condiciones de igualdad, igualdad a oportunidades laborales, desigualdad de acceso a la satisfacción de las necesidades económicas, igualdad en el trato, igualdad ante la ley, igualdad a oportunidades de participación política. Por eso es que se ha avanzado tanto en normas como la cuota, que en realidad no debería de existir en un país en el que hubieran condiciones de igualdad. Y lo que tiene que hacer el Estado es generar políticas afirmativas para que poco a poco la cuota ya no sea necesaria, porque si no terminará siendo discriminatoria tarde o temprano. Yo sí creo que es una pena, y habla de la poca formación que tienen algunos maestros en nuestro país, que un profesor de escuela pública, que es a donde además hay que incidir en la necesidad de que sean tratados igual los niños y las niñas, también en la escuela privada, por supuesto, no tenga claridad de lo que está diciendo. Ni siquiera se da cuenta. Que nos falta el respeto cuando nos dice que hay que dejar las oficinas ir al campo. Creo que hay que ir al campo si nos dan la gana. Pero no, el presidente no me va a decir que yo deje mi carrera universitaria, que yo deje de aspirar a ser ingeniera o a ser arquitecta para ir a ordeñar una vaca. Y tampoco me va a obligar a ser ingeniera o arquitecta, porque lo que quiero es ordeñar una vaca. O sea, yo creo que es su modelo, es su modelo, y yo lo respeto. Y él tiene que respetar la decisión que yo tengo para mi vida. Creo que eso, ese diseño que viene del Estado y que ordena la economía, y que ordena el mercado, y que ordena la educación, porque además se habló del Estado metido en la educación de los niños y las niñas. Nadie se va a meter en la educación de mi hija. Yo decido la educación para mi hija, pero además mi hija no es un objeto del derecho, es sujeto de derecho. Ella también tiene derecho a decidir. Entonces, en verdad me parece que él tiene una confusión de conceptos que lo lleva a afirmar, entre otras cosas, que las niñas a las 11 salen a prostituirse en la ciudad, cosa que no es verdad. Es verdad que hay una fuerte ola de trata de personas y que hay rutas de trata de personas que tienen que ver con pobreza, que tienen que ver con desempleo, que tienen que ver con poca claridad de los tomadores de decisión en por qué se origina la trata de personas y cómo combatirla. Y no se combate, hablando de ociosidad, y no se combate hablando de niñas que salen a prostituir, y no se combate diciendo que no es machista porque tiene mamá. Todo eso lo que hace es apuntalar y resaltar los problemas estructurales que tiene nuestro país en relación a la forma de quienes se encargan de preparar a nuestros niños y niñas para vivir en una sociedad que tiene que respetar al otro y a la otra. Y yo creo que eso está ausente en su discurso. Ya el concepto de que para la olla el hombre eso ya es lo más trógrado de todo. Pero está en su estructura mental. Eso no va a cambiar. Yo quiero que de alguna manera me ilustre de manera breve qué es lo que hemos avanzado en enfoque de género, qué es lo que nos falta, porque también en el debate estábamos escuchando de parte de la candidata Keiko Fujimori que la idea de ellos o la propuesta era hacer casas refugio, capacitar a las mujeres y que se liberen económicamente con esas herramientas que les pretenden dar. Pero, ¿cuál es lo avanzado y qué es lo que falta? Bueno, o sea, hay una serie de planes vinculados a temas de mujer, vinculados al bicentenario. El propio Plan Nacional de Derechos Humanos establece metas muy claras de participación de la mujer en política, de enfrentar el acoso político, de tener igual suerte por igual trabajo, de capacitar a la mujer, empoderar a la mujer para que pueda asumir determinados roles en el país. Es sin duda un cambio generacional, ¿no? El número de jóvenes, mujeres que estudian en la universidad o en carreras técnicas es bastante mayor al número de hombres que estudiaban hace 30 años y mucho mayor al que estudiaban hace 50. O sea, sin duda, la lucha de los hombres y mujeres por solidaridad, porque la mujer adquiera el voto, adquiera el derecho a participación política, ha sido un trabajo de muchos años en el que ha habido mucha pelea por la reivindicación de los derechos. Y eso no lo va a tirar para atrás nadie, porque eso es una base de la humanidad, ¿no? Así como la jornada de ocho horas, así como la reivindicación del derecho a la mujer en la participación de la vida pública, hay cosas que ya se dieron y que no van a retroceder. De hecho, hay pactos interno para erradicar la violencia contra la mujer. Y los pactos establecen obligaciones de respeto y garantía que son obligaciones del Estado. Es decir, el Estado no puede violar y el Estado no puede permitir que otros violen. Y creo que el señor Casillo va a tener que hacer la tarea, estudiar la Constitución, para poder ser una oposición, que espero que ese sea el resultado del 6, que tenga claro que desde la escuela es desde donde se forma una sociedad y donde cambian los países. Yo espero, la verdad, que el día 6 entendamos que estamos eligiendo el futuro del Perú y que lo hagamos con serenidad y con tranquilidad. Sin duda, para mí, no es opción votar por una persona que tiene ese enfoque del crecimiento económico a partir de tomar o de controlar el Estado y mucho menos de controlar el mercado y mucho menos una persona que tiene una opinión respecto de la mujer en el cual ella se encuentra en una posición de sujeción o de minusvalúa con relación al hombre. No lo acepto, no lo aceptaré nunca. Y creo que él se ha revelado en el último debate, pero que no ha sido más que la repetición de cosas que ya todos habíamos visto de la manera como enfrentó a la señora Keiko para ir a Chota la primera vez y sus comentarios sobre los temas vinculados a temas de género y a temas de mujer que claramente no entiende. Finalmente, analizando ya las propuestas de Keiko Fujimori, usted cree, y dentro de lo que usted ha podido escuchar este último domingo, ¿tiene una propuesta clara para el enfoque de género? Mira, Keiko dijo algo que no esperaba que dijera y es que se iba a defender la igualdad de géneros. Se ha avanzado mucho, ¿no? O sea, por lo menos ya se ha incorporado la palabra géneros y que a todo el mundo le salgan heridas, porque en realidad esto es una conquista. O sea, el entender que los niños y niñas son... Hay 13 grupos de especial protección en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Dentro de esos 13 grupos, que son indígenas, personas LGBT, privados de libertad, defensores y defensoras de derechos humanos, trabajadores y trabajadoras del hogar, en fin, hay un grupo, que es el grupo más grande, que es el grupo de mujeres. El 50% de la población somos mujeres. Y hay un principio que se llama el principio de interseccionalidad. Somos mujeres, pero también somos niñas. Somos mujeres, pero también somos trabajadoras del hogar. Somos mujeres, pero también somos víctimas de la violencia del 82.000. Somos mujeres, pero también somos personas en situación de movilidad. Y entonces estamos en una situación de vulnerabilidad más grave por razones de género. Es decir, el solo hecho de ser mujer ya te pone en una condición de vulnerabilidad. Pero a eso le sumas otras condiciones de vulnerabilidad estructural que te ponen en una situación de desventaja comparativa y de exposición a riesgo mucho más alta que la de un hombre en una circunstancia similar. El COVID, por ejemplo. ¿Dónde vas a denunciar ahora? El programa Aurora ha hecho lo posible. Digamos que el Poder Judicial, la Defensoría, el Ministerio de la Mujer, todos se han tratado de activar, pero el COVID ha escondido la violencia familiar, la violencia contra las niñas, niños y adolescentes de una manera muy dramática. Y ha requerido que se den normas especiales para poder generar espacios donde se pueda detectar que un niño ha sido violentado. Entonces, a mí me apena mucho darme cuenta en la realidad con la candidatura de un profesor que debería denorgullar que su formación en temas de igualdad de derechos es tan nula. Porque eso demuestra que ha generado él también formación en niños y niñas sin claridad en términos de igualdad de derechos. Muchísimas gracias Marisol Perestello por acompañarnos esta tarde analizando este tema tan importante, el enfoque de género y también el abordaje y el manejo de los feminicidios. Muchas gracias. Muchas gracias, linda tarde. Bien, era Marisol Perestello, exministra de Justicia, que ha analizado con nosotros de manera muy, muy concienzuda cómo se va a manejar los feminicidios, la lucha contra los feminicidios y también el enfoque de género que proponen ambos candidatos. Keiko Fujimori y Pedro Castillo los escuchábamos en el último debate, mientras que Keiko Fujimori proponía una casa de refugio para las víctimas violentadas. El candidato Pedro Castillo ha tenido pues en estos últimos días estas expresiones desatinadas. Conmigo es hasta entonces. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!